¡Vamos! 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 ¡Aquí va a ser mi casa! ¡Que viva la luz, o el mundo es mi suño! ¡Segarán a pegar, a tu boca, no sólo sé! ¡Con qué va a ser con ella! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡San, san! ¡San, san, san! ¡San, san! Sober Guaya! ¡San! ¡San, san, san! ¡San! ¡San, san! ¡San, san! ¡San el tapón! ¡Que viva la luz, o la gente, Y su música más bella, para que tocamos a bruza, para que baile con ella A qué hora de la huella, pero en la causa del río negra Por la tierra, 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 por la tierra Y la vida, mi vida, mi vida, mi vida, si no quieres estar nombrado A tu pieza de tu boca, mi vida, y tu bebé, tu bebé, tu bebé, tu bebé Cantaré, para gozar mi peca, y vine, con una borracha Cantaré, para gozar mi peca, y vine, con una borracha Que viva los duermones, y su música más bella, para que tocamos a bruza, para que baile con ella Quiero gozar, quiero vivir, es así puedes Tierra de ilusión, donde el amor nunca se muere Y de bien, pero mi vida, dices, ¡sales y Frieda! Y de riegas, de corazón, ¡sales y Frieda! Y me encantará de un congelador para tus quereres En mi libro sanzibueles y no pírate En tu vestido a otra vez en el arte En el mulito sanzibueles y no pírate En tu vestido a otra vez en el arte de gracia Sanzibueles, miro de amor Sanzibueles, hoy me soñé Sanzibueles, tu amasión Sanzibueles, hoy me soñé Que viva Lucho de Amores, su música tan bella Para que toquemos al ruso, para que baile con ella Calamarín de Bucadín, y como sangre guerrera Para que la cara en la vida, el cuerpo de mi Que viva Lucho de Amores, su música tan bella Para que tocamos al ruso, para que baile con ella Que viva el maestro Lucho de Amores, su música tan bella Calamarín de Bucadín, y como sangre guerrera Calamarín de Bucadín